Es más que interesante la propuesta de carreras para el 2015 que ofrece el Instituto Superior San José I-27 dependiente del Arzobispado. Esta es una de ellas. Bueno, este fin de semana hacemos la presentación de la propuesta que tiene el Instituto Superior San José, que es un convenio con la Universidad Fasta de Mar del Plata, que es la Licenciatura Virtual Licenciatura en Educación Religiosa. ¿Qué lineamientos tiene? ¿Qué objetivos y la duración? La duración es de dos años aproximadamente, es un ciclo de complementación para los que ya tienen un título previo y la idea es formarlos con los contenidos propios de la religión católica, que tienen que ver con antropología y teología desde el marco de Santo Tomás de Aquino. Hoy con un evento muy especial, una entrega muy especial. Sí, tenemos la entrega de uno de los títulos a uno de los egresados ya de la primera promoción de esta carrera. Es un acontecimiento para nosotros muy importante y de mucha alegría también. Le voy a pedir que se presente y que me cuente por qué se inscribió en esta licenciatura. ¿Qué tal? Yo soy Oscar, Oscar Adolfo Vallejo, soy diácono permanente, soy profesor universitario y bueno, cuando me enteré de la oferta de la Universidad de Fasta con el centro del Instituto Terciario San José, no dudé un instante, era lo que estaba buscando, una completación de mi formación religiosa y me inscribí, cursé las asignaturas, las rendí presencialmente, porque esa es la modalidad, una modalidad de distancia, pero los exámenes son presenciales, presenté mi tesis acompañado por un doctor en la universidad y bueno, hoy felizmente somos egresados de la Universidad de Fasta con el título de licenciado en educación religiosa. ¿Qué le pareció todo el proceso de estudio? El proceso es muy bueno, es muy buena compañía, docentes en la modalidad de tutores, que realmente son actores que ayudan en el proceso de aprendizaje, el contenido de las materias de las asignaturas son realmente buenos, las abajadas prácticas o de los contenidos prácticos también son muy buenos, la biografía propuesta es muy amplia, es muy abarcativa también, evidentemente hasta los mensajes, los comentarios, los comentarios, las noticias, el aula virtual en sí mismo, la plataforma educativa, todo lo hacen muy bien desde la Universidad Fasta y no tengo más que palabras de agradecimiento.